Hola, hola, muy buenos días. Mi nombre es Claudia Ochoa, radiculo en Los Ángeles, California. Soy de Chihuahua, Chihuahua, México. Y este motivo para este video que estoy realizando es para darle agradecimiento a mi mentora Leonor González, ya que prácticamente tengo como unos 10 años de conocerla, si no es que un poquito más. Pero pues realmente trabajando referente al área en la que ella se está dedicando ahorita, que es mentor, mentora de autoestima, prácticamente tendremos algunos meses ya. Me está apoyando bastante, gracias. Y también con las masterclass que pues ahora sí que me invita a los en vivo de Instagram. Me da mucha asesoría, me apoya bastante para seguir adelante, porque sabemos que todos necesitamos algo similar a eso. Creo que por la mayoría, todo el tiempo necesitamos a alguien que nos esté dando coaching, ¿verdad? Bueno, pues en realidad yo estoy muy contenta y muy agradecida con ella por el simple hecho de que todo lo que ella me aporta me está funcionando. Pues honestamente yo las invito, si ustedes la conocen por ahí o si la quieren seguir, Leonor González, ella también usa mucho Instagram y pues está en YouTube. Pues creo que se llama Mentoría de Autoestima, o Leonor González. Y bueno, pues esta es mi recomendación y a la misma vez agradecimiento, porque la verdad que me está apoyando bastante. Gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego.